El huracán Beryl ha tocado tierra en la costa oeste de México con categoría 2 durante la madrugada del viernes. Cerca de la popular localidad turística de Tulum, en el estado Quintana Roo, el ciclón ya ha dejado un rastro de destrucción en el Caribe antes de alcanzar tierra firme. Y es que según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se espera que Beryl se debilite rápidamente a medida que avance sobre la península de Yucatán, convirtiéndose probablemente en tormenta tropical. Sin embargo, se anticipa que recupere fuerza al ingresar nuevamente al Golfo de México. Una vez en las cálidas aguas del Golfo, se prevé que Beryl cambie su trayectoria hacia el norte, aproximándose a la costa norte de México, cerca de la frontera con Texas. Esta región ya había sido afectada recientemente por la tormenta tropical Alberto, que azotó el área hace apenas un par de semanas. Y en materia local, una nueva advertencia de calor fue emitida por el Servicio Nacional de Meteorología este viernes. La sensación térmica podría llegar a los 110 grados Fahrenheit, así lo informó el Servicio Nacional de Meteorología, que emitió este viernes una nueva advertencia de calor para todo el sur de Florida. Advertencia vigente hasta las 8 de la noche. Las recomendaciones para todas las personas tanto de Miami-Dade como de Broward durante la tarde es utilizar ropa fresca, evitar estar expuestos directamente al sol, mantenerse hidratados y proteger a los más vulnerables, niños, adultos mayores y, por supuesto, a las mascotas. Y en Colombia, las duras críticas a la propuesta de constituyente de Petro que formularon las organizaciones políticas se suman ahora a la de altos funcionarios del Estado, quienes se preguntan cuál es el objetivo real que persigue el mandatario colombiano. Yasmín Velasco, desde Colombia, con el informe. El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, José Fernando Reyes, calificó de inconcebible la propuesta de constituyente del gobierno de Gustavo Petro, ya que en su criterio los preceptos de la Constitución de 1991 no han sido desarrollados en su totalidad. Me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y alegó tres puntos, por lo que considera que el magistrado está equivocado. La Constitución del 91 ha sufrido varias reformas. Allí no se ordena el paramilitarismo ni el neoliberalismo, que es lo que tenemos, y el Congreso no ha desarrollado en 33 años órdenes expresas de la Carta Magna. Desde Colombia para EBTV Miami, reportó Yasmín Velasco. El terrorista Keir Starmer ha sido oficialmente encargado por el rey Carlos III de formar gobierno como el próximo primer ministro del Reino Unido, tras una audiencia en el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la realeza en Londres. Starmer, quien logró una histórica mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas este jueves, llegó al Palacio para su encuentro con el soberano tras cumplir con el trámite constitucional. El rey ha confiado a Starmer la responsabilidad de formar el nuevo gobierno, poniendo fin a 14 años de ejecutivos conservadores en el país. Y previo a esto, Richie Sunak renunció como primer ministro del Reino Unido tras la contundente derrota del Partido Conservador ante los laboristas. El político conservador hizo el anuncio desde el Downing Street. Reconoció además el veredicto de las elecciones y asumió plena responsabilidad por la derrota de su partido. La dimisión que realizó el fin de semana en un periodo significativo en la política británica ha estado marcado por decisiones cruciales en medio de desafíos como el Brexit y la pandemia del COVID-19. El político ha ocupado el cargo del primer ministro tras la desastrosa gestión. Dili Struz enfrentando tanto elogios como críticas durante su mandato. Y con esta información llegamos al final de nuestro espacio, no sin antes invitarles a descargar nuestra app. Recuerden que está disponible para todos los sistemas operativos, tanto como Android, como iOS. Allí ustedes la ven en pantalla, es totalmente gratis y usted podrá ampliar y compartir la información minuto a minuto y segundo a segundo. Les estuvo acompañando Alejandra Gómez. ¡Gracias!